¡Vaya harta! Le pido a todos los participantes que suban al escenario conmigo, por favor, muchachos. Vénganse para acá. Llegó el momento que no me gusta. Me gusta tenerlos a todos aquí conmigo, pero lo que procede no me gusta tanto. ¿Ya estamos todos? Ok. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal el ánimo? Más o menos, sí, a ver, que escuché fuerte. ¿Qué tal el ánimo? Chicos, les recuerdo, ese es un concurso, solamente uno se va a ir a Puerto Vallarta y espero que el que se vaya disfrute muchísimo el solecito. La verdad me gustaría que en este momento todos estuviéramos allá disfrutando de una rica noche, más calientita que aquí, pero pues bueno, gracias a Dios, me permite estar con ustedes aquí en el escenario, aquí en Tetepango. Muchas gracias a cada uno de ustedes por las interpretaciones que nos regalaron esta noche. Todo fue de, para un señorón, Juan Gabriel. Muchísimas gracias, muchachos, por este homenaje que se le rindió a Juan Gabriel esta noche aquí en Tetepango. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen acompañando desde sus casitas. Les recuerdo, si gustan la próxima semana, vénganse un viernes, vénganse a conocer a los muchachos. Que vengan, ¿verdad? Claro que sí. Que vengan, ustedes que nos están viendo ahí en casita, vénganse para acá el próximo viernes. Muchachos, bueno, ya, basta de muchas palabras. Yo le estoy haciendo larga para que, pues para no decir los nominados. Yo en mi mano ya tengo el nombre de los tres nominados. Esta noche hay tres nominados que usted que nos está viendo ahí en casita puede salvar desde que escuche su nombre. Yo ahorita voy a dar los números a los cuales usted puede mandar un mensajito. Recuerde, es solamente un mensaje por número. Si ustedes mandan cinco mensajes de un mismo número, solamente se va a tomar como un punto, ¿sale? Para que le digan a sus conocidos que manden mensaje y que lo salven. Me voy a hacer un poquito más para atrás. Usted puede mandar mensaje al 773-168-3016. 773-168-3016. Como ya les dije, tenemos tres nominados el día de hoy. La semana pasada les comentábamos a ustedes que si tiene algún negocio y quiere patrocinar a uno de los participantes, se puede poner en contacto con nosotros. Si tiene una tienda, si tiene una tortillería, si tiene lo que usted tenga y quiere participar con alguno de ellos, llámenos para que sea usted el patrocinador de uno de los participantes. Llegó el momento de decir el nombre de los tres nominados. Yo solamente quiero decirles a ustedes, chicos, nominados y no nominados. Las experiencias que nos regala la vida son maravillosas. Así que vamos a echarle ganas todos, vamos a seguir adelante y vamos a sacar todo lo bueno de este concurso. Nos hemos hecho buenos amigos, ya nos tenemos en Facebook todos y les recuerdo, ustedes que nos están viendo ahí en casita, tenemos nuestras redes sociales, búsquenos como Elemental y ahí vamos a aparecer para que le dé like a la página y ahí va a estar viendo las fotos de todo lo que sucede a lo largo de los programas de esta segunda temporada. Chicos, cuando escuchen su nombre, por favor, solamente dan un pasito al frente y después de escucharlos, los tres nombres regresan a su lugar. En el momento que ustedes vean la foto del nominado en pantalla, puede empezar a mandar su mensajito. El primer nominado de esta noche es Maritza Rivas. El siguiente nominado o nominada de esta noche es Julio César. Y el tercer nominado o nominada es les recuerdo chicos nominados que no se vayan a poner tristes, este es un concurso, ya les estaba yo comentando que son experiencias y yo creo que se le están pasando bien padre en ese programa, ¿sí o no? Y vamos a seguir porque esto no se acaba hasta que se acaba, ¿sí o no? El siguiente nominado o nominada de esta noche que usted que me está viendo ahí en casita puede salvar es eres tú les recuerdo ustedes que nos están viendo ahí en televisión si quiere patrocinar a alguno de mis muchachos llámenos como diría por ahí un antiguo comercial llámenos y el siguiente nominado eres tú Brenda un aplauso por favor ellos son nuestros tres nominados regresen por favor a su a su lugar un aplauso para todos ahora un aplauso para todos mis muchachos y una porra una porra una, dos, tres ánimo para los tres nominados de esta noche les recuerdo a ustedes que nos están viendo ahí en casita pueden empezar a mandar sus mensajes muchas gracias a ustedes que nos están acompañando desde su casita y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde esta rica tarde fría aquí en en Tetepango muchachos muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana ya saben encantando por un viaje con destino Puerto Vallarta yo soy su amiga Lisette J. Cabrera y aquí seguimos muchachos bye bye jamón oye chiquita ven a bailar con la tremenda no fue una niña no fue una niña que así que así no es esta divino al mundo con sensación prometida no es tanto no es no no es no no Gracias por ver el video.